Hola chicos, bienvenidos sean un nuevo día conmigo, el sexy y guapetón, CJ. Ha pasado un tiempo desde la última vez que me vieron, pero ya he vuelto, su tito CJ está de vuelta con ustedes. Hoy, les voy a enseñar a como marcarse unos suculentos pasos de baile. Espero que apliquen mi técnica en todas las discotecas y se vuelvan los amos del baile. Bueno, sin más dilación, empecemos con las clases de baile. Bueno, lo primero que necesitan es una zona en la cual, practicar sus pasos de baile. Traten de que se sea una zona amplia, en la cual se muevan muy bien y con facilidad. Como podrán ver, como yo soy un tipo muy macho y sexy, me subí encima de este techo de un lugar donde se corren carreras en los santos. Lo sé, no hace falta que se sorprendan. Después de todo, soy CJ. Luego de buscar un lugar apropiado para poder practicar sus bailes, deben elegir la música con la cual, practicarán sus sexys movimientos XD. Le prediré a producción que me ponga una canción para comenzar a dar los primeros movimientos. Producción. Denme una canción suculenta para bailar. Esa no pendejos, esa no pega para bailar, pongan otra, háganme el bendito favor. Está bien, no te enojes cabrón. Mierda, esa tampoco, dije música para bailar, no música de ambiente, cámbialo mamón. Poder contigo, a ver si esta te parece la adecuada. Siiii, esa está muy buena. Bueno, una vez que ya tengan todo lo necesario para practicar su baile, llegó la hora de ponerse manos a la obra. Como yo aquí soy el maestro, por decirlo así XD, les mostraré un suculento paso de baile. Miren esto patus, contemplen el baile de CJ. Miren esto patus, contemplen el baile de CJ. Miren esto patus, contemplen el baile de CJ. Soy el puto amo, jajajaja. Bueno chicos, eso fue todo por hoy, espero que apliquen estos pasos de baile y se conviertan en los putos amos del baile. También espero que se hayan alegrado de mi regreso al canal, ya que quizás alguno que otro de ustedes me echaba de menos. Bueno, yo me despido. Nos vemos en el siguiente video chicos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!